Bueno, cambiamos de tema y para platicarnos sobre el programa de créditos que ofrece el ayuntamiento de Zapopan a microempresarios, nos acompaña esta tarde en el estudio, el jefe del sistema municipal de financiamiento, Fabián González, ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos de este programa, es permanente, programa permanente de financiamiento. Sí, créditos Zapopan es un programa permanente de financiamiento en el que apoyamos a la micro y pequeña empresa, existen varios productos financieros, pero concretamente vamos desde los muy chiquititos, este, hasta los medianos, ¿No? Hay un programa de financiamiento, el que nos demanda más la ciudadanía, los empresarios de Zapopan, es el crédito Emprende, un crédito que va de los diez mil hasta los cien mil pesos, con un interés del nueve por ciento anual, fijo y sobresaldos insolutos, hasta cuatro años para pagar, y por si esto fuera poco, es sin garantías, ¿No? El propio gobierno municipal. Sin aval, sin garantías, nada. Sin checar buro de crédito, nada. Sí, bueno, revisamos buro de crédito, es importante, toda institución que da financiamiento tiene por obligación el consultar el buro de crédito, pero bueno, revisamos esta parte y vemos cómo está en su historial crediticio, el que esté con un mal historial crediticio, no quiere decir que es una una negación determinante, sino que analizamos caso por caso. Sí, porque puede presentar situaciones en que no puedo pagar, está atrasado, nada más, esto no significa mucho en realidad. Exacto, más bien lo que estamos buscando son los proyectos, evaluamos más que a la persona, evaluamos a los proyectos, porque lo que nos interesa es que la generación de empleos y empresas en Zapopan siga creciendo. Ahora, ¿Este programa de créditos tiene un fondo para este año? ¿De cuánto es el presupuesto? La realidad es que tenemos un presupuesto suficiente, no hemos llegado a niveles en los que podamos decir que tenemos fondos insuficientes, al contrario, cada vez el gobierno municipal inyecta más recursos a estos programas. Para ponerte un ejemplo, al día de hoy, en este programa Emprende hemos entregado prácticamente 8.4 millones de pesos en lo que va de la administración, beneficiando a más de 150 empresas y con esto, pues pudiendo generar más de 500 empleos. Ahora, cualquier persona puede acercarse en cualquier época del año, solicitar el crédito, ¿a dónde tiene que dirigirse? Exacto, es un programa permanente, está abierto a los 365 días del año, incluso en vacaciones, porque siempre dejamos guardias, ¿no? No es un programa que tenga una fecha de término o que tenga recesos, ¿no? Y bueno, para acceder al financiamiento es necesario que vayan con nosotros a un taller de financiamiento, es el primer paso, es un taller donde los enseñamos un poquito a generar sus modelos de negocios y después afinar las partes financieras básicas de su negocio. negocio y bueno, a partir de ahí ellos pueden comenzar con el trámite. Básicamente lo que necesitamos es que estén ubicados en Zapopan, pueden ser de cualquier, vivir en cualquier ciudad de la zona metropolitana de Guadalajara o del interior del estado incluso, pero el negocio debe estar instalado en Zapopan. Y bueno, en ese caso pedimos lo que es la licencia municipal y estar dado de alta en Hacienda, eso es lo que les da la formalidad. Pero también tenemos un beneficio interesante para los que, para los emprendedores, los que apenas quieren iniciar con este negocio y a ellos los ayudamos en todo este proceso sin que tengan que presentar siquiera un solo requisito o un solo documento. Los acompañamos en todo el proceso de evaluación del proyecto y una vez que está determinado la respuesta acerca de su, del apoyo, que en la mayoría de las veces es positivo, entonces sí, no liberamos el recurso hasta que entreguen su documentación. Eso le evita al emprendedor el que tenga que hacer gastos previos innecesarios, ¿no? Entonces, todo este acompañamiento nos ha resultado muy bueno, sobre todo para ellos porque los emprendedores están teniendo mucha calidad en el municipio. Ahora, para tomar este taller de financiamiento que tú mencionabas, ¿en dónde hay que acudir? Bueno, nuestras oficinas están en Plaza Concentro de Sabenía Vallarta y Periférico. Este taller se imparte todas las semanas del año, solo como son cupos limitados, porque como son talleres, no son pláticas informativas, son talleres donde ponemos a la gente que reastre el lápiz en lo que tiene que ver con, con su modelo de negocios, con sus finanzas básicas, entonces sí les pedimos que nos llamen a nuestros teléfonos que son el 3818-2200, las extensiones 1141-2820 y 2864. Lo repito, 3818-2200, extensiones 1141-2820 2820 y 2864. Si se les olvida, marquen el conmutador del gobierno municipal o métanse en la página del gobierno municipal de Zapopan, www.zapopan.gov.mx y con todo gusto ahí pueden obtener mayor información. ¿Hay algunos tipos de proyectos que ustedes apoyen o es general? En general, apoyamos todas las, sobre todo las microempresas establecidas o por establecer en el municipio. Vamos a este segmento, digamos, de los famosos changarros, ¿no? La tortillería, la cremería, los abarrotes, la papelería, pero en general si hay proyectos de alto impacto, si hay proyectos diferentes con innovación, también los apoyamos. Estamos abiertos para apoyar a todos los empresarios del municipio o a todos los que quieran ser empresarios en nuestro municipio. Hace rato mencionaste un monto de 150 mil pesos. ¿Este es el máximo o puede ser el mínimo? No, no, no. No hay un tope máximo. Hay diferentes productos financieros dependiendo de los proyectos. Vamos desde nosotros, vamos desde los mil pesos hasta el millón y medio de pesos, ¿no? Ok. Dependiendo del producto del proyecto, es el escalón donde más o menos los vamos acomodando y los vamos guiando en todo ese proceso. Ahora, obviamente en cada proyecto piden ustedes la creación de algún mínimo de empleos o puede ser desde uno. Fíjate, Antonio, que nosotros lo que buscamos es el autoempleo. Ok, perfecto. Que la gente pueda autoemplearse. Si además vas con tu proyecto, generas empleos adicionales, mucho mejor. Pero para nosotros nos basta con que tengas tú un autoempleo. Muy bien. Pues muchas gracias, Fabián González, jefe del Sistema Municipal de Financiamiento en Zapopan. Ahí está la invitación para todas las personas que quieran emprender su propio negocio, autoemplearse, que es lo importante. Autoemplearse, así es. Muchas gracias, Fabián González. Antonio, gracias. Gracias.